Y conocemos a la persona, nos enamoramos, vienen los besos, las caricias, la pasión Después viene la traición, después viene el coraje, el resentimiento, el odio Y después viene la pregunta del millón Con todo lo que pasamos entonces, entonces que fuimos chiquitito ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque yo nunca lo superé A lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho Y solo porque regresas, yo imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Te fuimos, necesito definir mi situación Estuve, todo estuve dentro de tu corazón Suspenso, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia, que a nadie le contaré Te fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que no me ponemos a las noches que te di Que no tengo que tener de ti Dijimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir mi respuesta Por tu silencio, porque no quiero decir una mentira Te fuimos, necesito definir mi situación Estuve, como estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, te lo voy a decir que fuiste un error ¿En dónde te ponemos a las noches que te di? Qué imágenes tengo que tener de ti Historias de amor que no terminan bien